Incautaron marihuana VIP, así le llamaron a un tipo de marihuana que provenía desde Miami en equipos informáticos. Paraguay también produce marihuana de altísima calidad, pero esta se trataba de marihuana en cera o marihuana VIP, Julián. Asimismo, Sani, mediante controles y tareas de inteligencia, la Senat había incautado este paquete en una empresa de envíos de la ciudad de Luque. Una vez que se procedió a la apertura de este paquete, un paquete informático, dentro de ella se encontró con una CPU, se desarmó y en su interior finalmente se encontraron unos seis envoltorios que en total contenían 6,8 kilogramos de esta marihuana, una marihuana conocida como marihuana VIP, por su alta concentración de THC. Un componente psicoactivo cuyo valor ronda los 4 mil dólares el kilo. En total, de acuerdo al reporte de la Senat, esta incautación rondaría los 25 mil dólares. Según el reporte del departamento, la droga ingresó vía aérea desde Miami. Y tenía como destino final Ciudad del Este, donde ellos presumen que se pretendía hacerlo pasar al mercado brasileño. Al respecto al caso, estuvo hablando Francisco Ayala, de la Senat. Y tenía como destino final Ciudad del Este para su posterior redistribución, creemos, en el mercado brasileño. Este paquete en cuestión consistía en un ordenador o CPU, en cuyo interior se pudieron encontrar seis paquetes que contenían marihuana en su presentación de cera o hachís, también conocida como marihuana tipo marroquí, una droga de un poder psicoactivo mucho más elevado que a la marihuana convencional que circula generalmente en el país y en la región. Esta carga de más de seis kilos de esta droga tiene un valor aproximado a unos 25 mil dólares en el mercado regional y no es la primera vez que se detecta el ingreso de marihuana procedente de Estados Unidos a nuestro país para su posterior redistribución.